saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita mi camino es amarte en este capítulo que estaremos viendo varias cosas interesantes en exclusiva pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tulay en este capítulo en exclusiva veremos nuevamente el enfrentamiento entre eugenio y fausto este enfrentamiento sucederá ya que fausto como eugenio descubrirán de que macario se ha burlado de ellos filmándole el mismo contrato a ambos cosa de que fausto no se quedará con esa en este capítulo estaremos viendo el enfurecimiento de fausto en contra de macario sucede que macario se va a poner temeroso ya que fausto lo amenazó de muerte pues en ese momento macario le dirá a fausto de que éste cumplirá todas las órdenes y en ese momento fausto le pondrá una tarea a macario y es en deshacerse en la mujer de macario sucede que macario estará a punto de quitarle la vida pues como ustedes sabrán macario no es tonto y éste cumplirá con las órdenes de fausto sucede que fausto no tiene ningún tipo de compasión por nadie pero veremos como memo en los próximos capítulos a través de las pruebas y los vídeos que aaron le dejó a éste pues memo no lo pensará en hundir profundamente así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like también quiero que la caja de los comentarios me dejes tu opinión de esta telenokela